Levántate, suspira, sonríe, sigue adelante, lucha por el mágico sueño. En la vida, todos somos indispensables, el hombre, lucha por un mañana mejor, y el mundo, sigue dando vueltas. ¡Se lo dice! ¡La única! ¡Muñequita Mili! ¡Y los maravillosos del escenario! ¡Ese no mami! Ahora tú me dejas, no entiendo la razón, porque me traicionas, si ya no me amas, si ya no te importo, no me hagas más daño. No puedo contener, toda esta tristeza, que acaba con mi vida y destroza mi corazón. Y te vas como tu amor, sin piedad, tú me dejaste, no comprendo tu adiós. Ahora lloro por tu amor, y te vas como tu amor, sin piedad, tú me dejaste, no comprendo tu adiós. Ahora lloro por tu amor, todo ha cambiado, mataste esa emoción que me daba a verte. No te sientas culpable, la culpa es mía, no te sientas culpable, la culpa es mía. Ahora tú me dejas, no entiendo la razón, porque me traicionas, si ya no me amas, si ya no te importo, no me hagas más daño. No puedo contener, toda esta tristeza, que acaba con mi vida y destroza mi corazón. Y te vas como tu amor, sin piedad, tú me dejaste, no comprendo tu adiós. Ahora lloro por tu amor, sin piedad, tú me dejaste, no comprendo tu adiós. Ahora lloro por tu amor, sin piedad, tú me dejaste, no comprendo tu adiós. Ahora lloro por tu amor, y te vas como tu amor, sin piedad, tú me dejaste, no comprendo tu adiós. Ahora lloro por tu amor, sin piedad, tú me dejaste, no comprendo tu adiós. Ahora lloro por tu amor, sin piedad, tú me dejaste, no comprendo tu adiós. Ahora lloro por tu amor, sin piedad, tú me dejaste, no comprendo tu adiós. Ahora lloro por tu amor, sin piedad, tú me dejaste, no comprendo tu adiós. Amén. Amén.